En el silencio De la noche quiero oír tu voz Mientras que en ti estoy meditando Purifícame Señor Nuevamente me estoy dedicando Habla Dios Háblame al corazón Nuevamente quiero ser restaurado Habla Dios Háblame al corazón Para ti quiero ser dedicado Música Enséñame a ser paciente Y que consciente esté Que el gozo viene al que está Concentrado Intercede en el trono Por mí Para ti quiero ser dedicado Dedicado Habla Dios Háblame al corazón Nuevamente quiero ser restaurado Habla Dios Habla Dios Háblame al corazón Para ti quiero ser Para ti quiero ser Para ti quiero ser dedicado Háblame al corazón Háblame al corazón Háblame al corazón Háblame al corazón Gracias por ver el video.